Muy contenta, efectivamente, he hecho por las distintas regiones de Tamaulipas, pues ya tenemos 365 días trabajando intensamente para los tamaulipecos y las tamaulipecas. En últimas fechas he recibido algunas invitaciones por parte de los sindicatos para informar acerca de qué es lo que estamos haciendo, de qué derechos tienen y qué les corresponde como trabajadoras y trabajadores hacer. Entonces, en estos recorridos hemos estado inspeccionando, hemos estado capacitando y hemos estado apoyando a las trabajadoras y trabajadores para que tengan muy claros sus derechos. En este sentido, es muy importante todo lo que se ha estado haciendo a lo largo de este año con las inversiones que han estado llegando, lo que vienen también, las conciliaciones, las juntas de conciliación que también se han estado avanzando. Sí, mira, las juntas de conciliación están cerradas para recibir asuntos, pero abiertas para sacar el rezago. 27 mil asuntos nos entregaron la administración anterior, cuando las administraciones entregaban 3 y 4 mil asuntos, de esos 27 mil asuntos, de esos 27 mil ya resolvimos 9 mil, entonces vamos en un gran avance. Y teníamos 6 centros de conciliación en el Estado con los que arrancamos y precisamente ayer abrimos el séptimo en Altamira. Para esto, gracias a los buenos números, la federación nos otorgó el apoyo para poderle dar servicio a los altamirenses, nos otorgó el apoyo para poder abrir una oficina más. Entonces, pues vamos muy bien, tenemos el primer lugar nacional en tiempos, en 18 días resolvemos los conflictos laborales en los centros de conciliación y el 82%, esto es 8 de cada 10 asuntos, pues se resuelven por la vía de la conciliación, el diálogo y los acuerdos. Hoy por hoy hemos visto una secretaría que pues ha demostrado trabajo, ha demostrado obviamente que hay interés por parte del gobierno en sacar adelante el rezago que existe en Tamólicos. Sí, 9 mil asuntos hemos ya resuelto de los casi 27 mil asuntos heredados. en las juntas de conciliación que, repito, están cerradas para recibir asuntos nuevos, sin embargo, están sacando el rezago. Los centros de conciliación hemos recibido a 18 mil, pues contactos que han ido a asesorarse, de esos 18 mil, 14 mil han iniciado pues un proceso y de esos 14 mil, pues el 80% ha resultado de 100.